solo estamos dos del equipo y vamos a hacer una bonita circular por la presta del limonero y pantano del agujero el día espectacular para disfrutarlo al máximo bueno aquí estamos ya sobre el puente colgante de colores el día va a vivirlo es increíble el día que hace hoy málaga siempre ha sufrido muchas inundaciones la mayoría de ellas debido al desbordamiento del río guadalmedina la causante de estas inundaciones en la gota fría que se produce cuando un frente polar frío choca con el aire cálido de málaga produciendo unas terroríficas tormentas un amulsonado fue la que se produjo el 24 de septiembre de 1907 porque fue una auténtica tragedia murieron más de 20 personas en málaga y el mismo número en casa bermeja que es que fue el lugar desde donde se bajaba todas las riadas aquí tenéis una pequeña panorámica ahí enfrente tenemos el pico de arcusas y al fondo del todo la torre de los verdiales que está aquí os lo voy a ampliar aquí justo aquí aquí al fondo ya tenemos al observatorio de las aves que vamos a echar un vistazo bueno hoy no hay ni un alma hasta las aves están dormidas y 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 Otras buenas vistas aquí. Aquí, al fondo, vemos el puerto y la Catedral de Málaga. Después de la catástrofe, en 1908, empezaron a construir la presa del agujero, que terminaron su obra en 1924, aunque no fue una solución definitiva, porque se seguían produciendo algunas inundaciones. Con lo cual, hicieron otra presa dos kilómetros más abajo, que le llamaron la presa del Limonero. Aunque la gente le decía Limonero, y al final se quedó con el nombre de la presa del Limonero, que la tenemos justamente aquí abajo. La veis ahí abajo. Hay una gran cantidad de gaviotas en el agua. Se ha aventado una milla de aire, pero el día, como os he dicho anteriormente, es espectacular. Aquí estamos subiendo el cortafuegos. Aquí estamos subiendo la pista, Juan. Buena, buena. Ya estamos arriba del cortafuegos. Y fijaros la panorámica tan bonita que tenemos de Málaga. Ahí ya podemos apreciar el monte San Antón. Gracias. 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 Gracias.